Jesús Castillo de primera base y con un promedio de bateo superior a las 300 milésimas y allá va el batazo de Gid en el hueco entre primera y segunda la rola por parte de Castillo que llegó batiendo 304 lo dejaron Gid Enright con el lanzamiento, conecta línea, la bola va a elegir a jardín derecho corredor por tercera, corredor al pentágono aquí viene el tiro al cuadro, llega el corredor a salvo a la registradora safe en el pentágono y se van adelante los mayos Jesús Castillo pone adelante a Navojoa con un sencillo a jardín derecho es el único que ha pegado de llevarse el batazo de Tony Thomas en el 0 con 2 va el batazo saltarín, es difícil para Castillo ya no va a poder sacar en la primera es el tercer imparable en el juego para Jesse Castillo lo suficiente bien colorado